Trabajando duro, baby, eso es normal La envidia de estos manes no es normal Yo sigo enfocando en lo mío y sin parar A veces me alejo solo pa' crear Pego una y créeme que no voy a bajar Ponte en medio y juro que te voy a probar Pa' ver si eres bravo y me la vas a montar Tío papo fue que a mí me enseñó a pelear Bitch yo no hago soldado Pero como quiera estoy rompiendo este lado Mi abuela dice pichu coño parece un zombie Siempre ha amanecido en su trabajo y no es un hobby Mami tú tranquila yo lo hago también por ti Gracias por estar conmigo en todo lo que yo viví Crecí sin mi padre, ahora en la gloria ellos velan por mí Y ahora me llega una bendición la que tanto pedí Trabajando el doble para que sea lo que nunca fui Hoy estoy pobre pero luego regresa lo que invertí Cuántos se disfrutaron esa vela que yo caí Me tiraron la mala pero ahora no los veo aquí Trabajando duro, baby, eso es normal La envidia de estos manes no es normal Yo sigo enfocando lo mío y sin parar A veces me alejo solo pa' crear Pego una y créeme que no voy a bajar Pongo en medio y juro que te voy a probar Va a ver si eres bravo y me la vas a montar Lo papo fue que a mí me enseñó a pelear Gracias. Gracias por ver el video